Más postales del cambio de época. Tras jurar como diputado la semana pasada, un conmovido Horacio Pietragala testimoniaba el cambio de época. Horacio Pietragala recién acaba de jurar, hemos encontrado muchas movilizaciones, muchas marchas, hoy un día especial me imagino. Sí, todavía no me puedo sacar la emoción, porque desde hace varios días estoy netamente pensando en mi viejo. Es muy fuerte ese puente que hay entre la militancia de ellos y lo que me está pasando a mí políticamente hoy. Dentro de poco se cumplen 10 años del 19 a 20 de diciembre. ¿Vos dónde estabas hacía 10 años? Yo era César, yo todavía no había ni recuperado mi identidad. Y estaba en Lugano, estaba ahí con los compañeros que estaban saqueando algún supermercado, pero consternado, y era César todavía, eso es lo fuerte. Por eso Horacio Pietragala, diputado nacional. Sí, sí, muy fuerte. Los tiempos han cambiado. TVR antes cerraba temporada con la conductora del noticiero de Clarín. El último sábado sorprendió gratamente la frescura y profundidad de Agustina Díaz, de nuestra cada día más querida telepública. Un saludo cortito de Horacio Pietragala. Ah, sí, claro. Nieto recuperado, que ahora acaba de asumir como diputado. Yo hice una nota con él, lo entrevisté, cuando él hacía poquito había recuperado su identidad, y me quedó muy grabada esa entrevista, porque, bueno, es impactante conocer la historia de primera mano de alguien que acaba de recuperar su identidad. Y él me dijo en ese momento, ojalá que alguna vez me hagas una nota por otra cosa, que no sea solamente que yo haya recuperado mi identidad y que tenga esto para decir. Ojalá algún día tenga alguna otra cosa que contarle a un periodista. Bueno, ahora acaba de asumir como diputado nacional. Es una muy buena... En sintonía y en relación con el discurso de la presidenta, el canal C5N, considerado de ideología conservadora, decidió realizar un muy lindo informe con un conmovedor párrafo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me levanté y como todas las mañanas leí los diarios, y leí que a raíz de una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, una joven que estudiaba en los años 70 en la Facultad de Astronomía, en el observatorio, como le decíamos nosotros los que somos de La Plata, y que desapareció el 25 de septiembre de 1976, este último 25 de septiembre, el decano de esa facultad y la universidad se presentaron ante la Unión Astronómica Mundial, que es la organización que le da el nombre a las estrellas, impuso el nombre de Ana Teresa de Diego a un asteroide. Esta era Ana Teresa de Diego. La verdad que me gustaría que ustedes repararan su sonrisa, su sonrisa. Y esa cuestión de ser dulce, de ser muy firme en sus convicciones. Era clara en lo que ella expresaba, expresaba sus ideas. Ella podía discutir con muchos argumentos, no era una persona agresiva, pero una persona muy firme en sus argumentaciones. ¿Por qué esta mención? Porque en la tapa estaba la fotografía congelada de una joven a sus 20 y pico de años. Ahora está en un asteroide su nombre. Por un momento me hizo acordar una fotografía muy linda que apareció hace unos días, de nuestra querida compañera, amiga y presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, muy jovencita también, cuando estaba encarcelada. Y yo pensé por un minuto, hoy Dilma ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo. A lo mejor esta joven pudiera haber estado sentada en este mismo lugar de donde estoy sentada yo. Y creo que es bueno que reflexionemos sobre estas cosas. Vayan Roque, TN y Canal 13, que hace unos años hacían emotivos, informes y programas especiales, ignoraron este tramo del discurso y fue C5N quien lo rescató.